Bien, buen día para todos, agradezco la presentación y agradezco la invitación del IPCBA y del doctor Liotta para participar en este taller. Bueno, mi presentación va a ser sobre el desarrollo de un producto cárnico estable a temperatura ambiente aplicando la tecnología de radiación. Este trabajo que les voy a presentar se lo realizó en dos etapas. En una primera etapa entre el año 91, 92 y el 95, que correspondió al estudio que se hizo a nivel de laboratorio en el Instituto de Técnico de Alimentos de Acá de Intercastelar, y que fue financiado por un proyecto internacional de la División de Técnicas Nucleares Aplicadas a Alimentos y a la Agricultura del Comité Conjunto de FAO y la Agencia Internacional de Energía Tórmica. Los autores de este trabajo que se presentaron en un congreso en Pretoria, Sudáfrica, en marzo de 95, fueron Jorge Lasta, Ricardo Rodríguez, Norma Pense, Carlos Margaría, María Marta Gallinger, Carlos Artuso, Marcelo Mazana y María Paula Sáenz de Boja. El objetivo del proyecto que yo les comenté fue el objetivo general, desarrollar un proceso basado en tratamientos combinados, es decir, en tecnologías de barrera, entre ellas se aplicó radiación, para producir un producto cárnico estable a temperatura ambiente por lo menos durante seis meses. Los objetivos específicos fueron, primero, determinar la mejor combinación de los factores de tratamiento para inhibir la producción de toxina por un tipo A de Clostridium botulinum en un producto cárnico curado. Un segundo objetivo específico fue seleccionar el material basado adecuado para lograr la estabilidad del producto durante al menos seis meses de almacenamiento a temperatura ambiente, que es por 28 grados. Y un tercer objetivo específico, evaluar la estabilidad del producto durante el almacenamiento a temperatura ambiente, y para ello se siguieron los recuentos de microbiota alteradora, actividad de agua, composición química, oxidación lipídica y atributos sensoriales. El grupo de investigación había generado algunos resultados preliminares antes de presentar el proyecto, y acá les presento en esta tabla, habían evaluado dos formas de incorporar sales de cura, hablamos de cloro de sodio y de nitrito de sodio, en un procedimiento A, que consistió básicamente en un 10% de inyección de una salmuera, formulada con el primer número que aparece acá en cloro de sodio, y posteriormente una etapa de marinado o de inmersión en salmuera, durante 12 horas a 5 grados, con la concentración de la salmuera, en ese caso el segundo número. El procedimiento B consistió solamente en el marinado, en la salmuera, durante 12 horas, por eso acá aparece cero, porque la etapa de inyección no se hizo. Y el tercer número corresponde a la concentración de cloro de sodio en una salmuera que se usó para cocinar el producto. En lo que vemos es, en esta tabla vemos los resultados de humedad, la concentración de cloro de sodio en el producto, la concentración de nitrito de sodio en el producto, en parte por millón, y la actividad de agua. Lo que se buscaba sobre todo con la etapa de incorporación de estas sales, era incorporar el nitrito, por un lado como agente preservante, pero también incorporar el cloro de sodio para reducir la actividad de agua. Sobre todo reducirla por debajo de la actividad de agua límite, la cual desarrolla el clostridium botulinum, que es 0,95. Vemos que en el caso de los tratamientos A, es decir, los que eran inyección, marinado, cocción en salmuera, se logró ese objetivo, todos los valores de actividad de agua están por debajo de 0,95, pero los niveles de cloro de sodio, en todos los casos, fueron altos, fueron entre 5 y 7%, el nivel de nitrito, en cambio, fue siempre aproximadamente entre 170, 180, en algunos casos un poco más bajo, pero, bueno, lo importante es que cuando estas muestras fueron evaluadas a nivel sensorial, el panel sensorial las rechazó por el alto nivel de salado. Recién en el procedimiento B, que es solamente la marinación, se alcanzaron niveles de cloro de sodio, por ejemplo, entre 2 y 3, compatibles con el nivel de sal que tiene, por ejemplo, un jamón curado. Pero el problema aquí fue que los niveles de actividad de agua fueron más altos que 0,95. Por lo que se concluyó que solamente usando como factor de preservación a la incorporación de la sal de pura no era suficiente. El grupo de trabajo también, en un ensayo preliminar, estudió un sistema modelo, un medio modelo, constituido por un medio formulado con la composición y el pH equivalente a carne, y en el cual se probaron distintos factores de preservación. Se fijó la actividad de agua, modificando la concentración de sal, se fijó la concentración de nitrito de sodio, que fue de 50 partes por millón, y también se trabajó con irradiación, con una dosis de 7,5. En cada columna vemos la combinación de los factores de preservación. Y lo que se evalúa en este caso, es el parámetro que figura en la última fila, que es la relación de muestras totales a muestras positivas para la producción de toxina de clostridium motilina. La formación de la toxina se evalúa mediante la inoculación intraperitoneal en ratones. Lo que se ve que cuando se combinó, por ejemplo, la actividad de agua con el nitrito, la actividad de agua con la cargación, el mayor porcentaje de muestras fue positivo, o sea, se produjo toxina. En el caso aún del tratamiento con menor actividad de agua, combinado con nitrito y combinado con irradiación, también se observaron muestras positivas a la producción de toxina, con lo cual se concluyó que, por ejemplo, la dosis de radiación era baja y que debía ser aumentada. Entonces, bueno, se programa un diseño experimental que ya forma parte del proyecto que yo les decía, y fue un diseño experimental con dos factores, uno fue el tipo de envase y otro la dosis de radiación, y con cada factor presentó dos niveles. En esta tabla vemos los niveles de los factores, un envase A que ya vamos a ver cómo estaba constituido, con una dosis de radiación de 7,5 kilogréis, un envase B con esa dosis, y bueno, luego los mismos envases, pero con 15 kilogréis de dosis de radiación. En este caso, bueno, como los casos anteriores, los estudios se hicieron con una pieza de carne que, digamos, consistía en garrón, en el corte de garrón o brazullo, ¿sí? Se trabajó con piezas provenientes de 10 novillos, y cada combinación de tratamiento se aplicó a 5 réplicas. Por lo tanto, el diseño completo fue de 20 piezas, pero bueno, ahora vamos a ver en qué consistían las muestras. Primero veamos cómo estaban constituidos los materiales de envasado. El envasado A era un envase multilaminar, en la capa externa se usó etil-vinil-acetato más polietileno, y la capa interna etil-vinil-acetato solo, luego también otra capa interior de etil-vinil-acetato, y una capa intermedia de sarán que es polietileno, de vinil-idil-acetato. El otro envase, el B, en la capa externa era nylon, en la capa interna polietileno lineal de baja densidad, y una capa interior de sarán, es decir, policlorudo de vinil-idil-acetato. La materia prima que se usó para estos ensayos nuevamente fue garrón o brazullo, y se trabajó con muestras de 200 gramos de peso. Los cortes tenían ya 48 horas de peso. En cuanto a la incorporación de las salas de cura, se usó los procedimientos ajustados anteriormente, se trabajó con un nivel de inyección del 10%, con una salmuera formulada, con 7% de cloro de sodio, y 0,064% de cloro de sodio. Luego de la inyección, se marinó la pieza durante 12 horas a 5 grados, en una salmuera con la misma formación. Luego se realizó la cocción, una cocción a 75 grados durante 20 minutos, estas condiciones se ajustaron para inactivar enzimas, que por ejemplo podría luego dar problema con la oxidación de la carne durante el almacenamiento. Y la cocción se realizó en una salmuera, también formulada, con 5% de cloro de sodio y 0,064% de nitrito de sodio. El envasado se realizó en las bolsas, con los materiales IBA, A y B que les conté, y antes del proceso de irradiación, se realizó la congelación de las piezas, de las 20 grados. La congelación se realizó con el objetivo de reducir la producción de radicales libres durante la oxidación, y por lo tanto minimizar, perdón, durante la irradiación, y por lo tanto minimizar el proceso de oxidación que se pueda. La irradiación se aplicó a las dos dosis que les comenté, a 7,5 kilogray, o a 15 kilogray, y a menos 20 grados centígrados, y se lo realizó en la planta de irradiación del centro atómico de SAISA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se midió la dispersión de dosis usando un dosímetro que se colocó en el centro de las cámaras, que contenía la carne envasada. A nivel de las muestras, se trabajó con tres tipos de muestras. Muestra cine ocular, muestras inoculadas con un cóctel de tres cepas de clostridium botulina en tipo A, con un nivel de inoculación de 10 a la 3, y otras muestras también inoculadas con el mismo cóctel, pero con un nivel de inoculación de 10 a la 5 esporas por grado. Las muestras tratadas, tanto las sin inocular como las inoculadas, con los dos niveles, se almacenaron durante 8 meses a 28 grados, con salidas inmediatamente luego del proceso, es decir, se indica como ser aquí, a dos meses, a cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses, y ocho meses de almacenamiento. En cuanto al análisis de las muestras, en las muestras inoculares, se realizaron los recuentos de microbiota alteradora, se analizó el avance de la oxidación mediante lo que se llama el número de tibiar, que sería el número de sustancias reactivas al ácido tío barbitúrico, se evaluó la composición química, la actividad de agua, y se realizó análisis sensorial en las muestras durante la almacenamiento. A su vez, en las muestras inoculadas, se evaluó la presencia de toxina, se realizaron los recuentos de esporas y de células vegetativas de clostridium botulina. Ahora ya pasando a los resultados, en esta tabla lo que vemos son para tratamientos individuales, es decir, el tratamiento de cocción, solo 75 a 20 minutos, el tratamiento de irradiación a la mayor dosis, es decir, a 15 kilogramos, o la inyección de las sales de cura, cloruro de sodio y nitrito de sodio, con los tres procedimientos evaluados, es decir, la inyección, la inmersión, en la salmuera formulada con 7,7 de cloruro de sodio, y 0,064 de nitrito de sodio, y la cocción, en una salmuera, formulada con 5% de cloruro de sodio, y 0,064 de nitrito de sodio. Los tres tratamientos individuales se aplicaron y se vio en las muestras que se siguió. Bueno, se siguió el deterioro, acá se informan los días en las cuales el deterioro se hizo evidente, el deterioro en términos de, por ejemplo, envases hinchados, la aparición de off-flavor, dolores, también se siguió la detección de toxina, de cloruro de botulín tipo A, y en este caso se informa la cantidad de muestras positivas en presencia de toxina, relaciona la cantidad de muestras analizadas, y también se presentan los recuentos después. Como vemos, los tres tratamientos individuales, en los tres casos, las muestras sufrieron deterioros, en el caso de la irradiación, bueno, el tiempo de inicio del deterioro se fue más, se postergó, digamos, fue a los 56 días, el 52 días, relacionado a los otros tratamientos, pero todas las muestras resultaron positivas en cuanto a la producción de toxina, y también presentaron recuentos de esporos de la cantidad de toxina. En cuanto, ahora bien, a la combinación de tratamientos, en esta tabla lo que vemos son, para los ocho meses de almacenamiento a 28 grados, vemos que cuando se trabajó en el producto curado, no es cierto, y cocido, con una dosis de radiación de 7,5 o de 15 kilogramos, y para los dos niveles de inoculación, en el inicio del almacenamiento no se observó deterioro, no se observó presencia de toxina en las muestras, no se realizó la detección de esporas, y sí se observaron presencia de células vegetales. A los dos meses de almacenamiento, ya las muestras tratadas a la menor dosis, a 7,5 kilogramos, presentaron para los dos niveles de inoculación, presentaron ya a los 45 días aproximadamente de almacenamiento, deterioro, también presentaron presencia de toxina, recuentos de esporas, y recuentos de células vegetales. Lo interesante que se observó fue que entre el mes cuatro y el mes ocho de almacenamiento, a 28 grados, para el caso de las muestras tratadas con la dosis más alta de radiación de 15 kilogramos, y para las muestras desafiadas con el pool de 10 a la 3 esporas por gramos, no se observó deterioro de las muestras, no se observó formación de toxina, los recuentos de esporas estuvieron por debajo del límite de detección, y no se observó recuentos de células vegetales. Es decir, en esas condiciones del tratamiento, fue decir, a 15 kilogramos, el producto curado y cocido fue efectivo. En cuanto a los resultados vinculados a los otros parámetros que se evaluaron durante el almacenamiento, los recuentos de microorganismos aerobios y bacterias ácido lácticas se mantuvieron por debajo del límite de detección durante los ocho meses de almacenamiento a 28 grados, en las muestras tratadas, como les dije recién, a 15 kilogramos. En cuanto a la oxidación medida por el número de tibidars, se incrementó este número a partir de los seis meses, pero en el periodo completo evaluado, es decir, hasta los ocho meses, el valor de tibiar nunca superó el valor umbral que corresponde a la detección del loso flavor típico de la residencia oxidativa detectado por un palacio insolidario. En cuanto a la composición del producto y a la concentración de cloro de sodio, no se modificaron en forma significativa durante el almacenamiento de las muestras. La concentración del nitrito de sodio sí disminuyó de forma importante durante los primeros dos meses y luego se mantuvo prácticamente constante. Y en cuanto al análisis sensorial, lo interesante fue que las muestras presentaron durante todo el almacenamiento, presentaron un buen nivel de termesa, a su vez la aceptabilidad global, el aroma y el flavor mejoraron significativamente durante el almacenamiento y no se observaron cambios de color del producto. Por lo tanto, como conclusiones de esta primera etapa, el estudio de nivel del agua terratorio fue posible desarrollar un proceso combinando tratamientos de curado siendo necesario alcanzar en la pieza un nivel de cloro de sodio de 3,5% y 180 mpm de nitrito de sodio aplicando un tratamiento de cocción de 75 grados durante 20 minutos en el punto mínimo tratamiento de la pieza y aplicando un tratamiento de radiación con una 12 de 15 kilogramos. Esto permitió obtener un producto seguro en relación a la inhibición del crecimiento y la producción de toxina de crosteo botulín tipo A al menos durante 8 meses de almacenamiento a temperatura ambiente en este caso fijada a 28 grados. A su vez el producto fue estable en relación al deterioro microbiológico y la oxidación lipídica y fue aceptado por los evaluadores a nivel sensorial. Bien, como segunda etapa de este trabajo y ya algunos años después de que los resultados habían sido publicados se acercó al Instituto Pablo Cuchet que era una persona que trabajaba en la comercialización de carne y vacuna y nos vino a ver porque se veía a través de un artículo en un periódico se había enterado de este desarrollo y le interesaba desarrollar un producto sobre todo utilizando algunos cortes que no tenían tanta salida como por ejemplo la carnaza de paleta. Bueno, durante varios meses estuvimos trabajando ahora ya en la adaptación a nivel de planta piloto de este proceso que les mostré y que había sido desarrollado de escala de laboratorio había que ajustar condiciones en cuanto a la incorporación de aditivos en cuanto a la cocción y bueno se estuvo trabajando en el 2006 en el 2005 pudimos patentar el proceso a nivel internacional y luego la patente se confirmó en varios países como Brasil Estados Unidos y Rusia y en el 2006 se firmó un convenio entre el INTA y la empresa para transferir la tecnología bien ya para terminar les cuento cómo resultó esta adaptación a nivel de planta piloto la incorporación de las sales de cura se realizó a través de un proceso de inyección al 20% se ha ajustado el cloruro de sodio y nitrito de sodio en la salmuera para tener en producto las condiciones que les dije 3,5% de cloruro de sodio y 180 ppm de nitrito de sodio posteriormente se realizó un masajeado se ajustaron las condiciones de tiempo de masajeado en condiciones de vacío velocidad de rotación del bombo masajeador esta etapa fundamentalmente tiene el objetivo de lograr una buena distribución de las almueras de las piezas de carne y por otro lado mejorar la extracción de proteínas de infidelidad luego la etapa de cocción que se realizó en bolsas tubo bolsa para cocción de carne digamos aplicando las condiciones de tratamiento que habían sido definidas antes es decir 75 grados durante 20 minutos en el centro térmico de las piezas un enfriamiento en un baño de agua helada el envasado al vacío este envasado se realizó en bolsas multilaminares en este caso bueno provista por cryovac y la la congelación previa a la etapa de de irradiación la congelación la hacíamos en un freezer las muestras una vez envasadas se se colocaban en cajas y se aplicaba el tratamiento que también lo hicimos en Conea con una dosis mínima de irradiación de incicloreto bueno esto es lo que tenía para contarles las dos etapas de este desarrollo una etapa a nivel de laboratorio y luego el escalado a nivel de planta piloto y el ajuste bueno muchas gracias por su atención y buenas jornadas y